Yo tengo una novia aquí, vamos a pedirle qué es lo que ella está haciendo. Ok, 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 amor. No llores. Me... ojo. No llores. ¡Oh! Que ella me dijo, a ver. Mmm. A ver. Y... ¡Oh! Ella va a hacer delicioso aquí. Vamos a ver. Está viendo, haciendo de delicioso, ¿verdad? Vale. Oye, ¿a usted? ¿Me va a touchar? No. ¿Va a la señalización? No te salgas de la casa. Ok, amor. ¡Oh! ¡Oh! Hermoso. 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 ¡Ay, no! Ok, chicos. Vamos a ver qué mino ya está entramando. Oye, hermanito. Ella... Ella no te va a banear. Ella no te va a banear. Ok. Ok. Actualmente. ¿Qué? No te va a vas. ¡Démo! ¡Dum, dum, dum, dum! Ok. ¡Allo, sí! Ok. ¡Vamos! ¡Ok! ¡Bén! ¿Tú puedes partir o qué? ¡Yo puedo marchar! ¡Aprimo la puerta! ¡Lleva el meca! ¡Te duro, amor! ¡Ey, mano, quédate en la habitación! ¡Me voy a hacer delicioso en el baño! ¡Amor! ¡Yo voy a tener la bebida en el baño! ¡Oh! ¡Oh, je vais dire que te vayas. ¡Ey me ha dado la permiso de vayas. ¡Ven, te iras, no te vayas. ¡No! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! maman es la tancia mamá así mamá y la maman tu vois pas tu la vois pas de vent avec un autre mari avec ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple, feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Gracias! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡No! ¡Mentira, mentira! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, mi cumpleaños! ¡Ay, mi cumpleaños! ¡Y le voy a ese cuchicu, chico! ¡No duerme! ¡Pérate, amor! ¡No es verdad! ¡Ay, mi cumpleaños! ¡Ay, mi cumpleaños! ¡Ay, mi cumpleaños! ¡No duerme! ¡Ok, chicos! ¡Cómo te soplas las velas! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡No es de él! ¡Estúpido! ¡Me voy! ¡Bye! ¡Celoso! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Vamos! ¡La policía ya llegó! ¿Y para qué la policía? ¡No sé! ¡Ya vamos! ¡Hijo, hijo de mi vida! ¡No, no! ¡Hijo, hijo de mi vida! ¡Va a hacer un divorcio! ¡Eh, no! ¿Qué te va a hacer un divorcio? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Deja ir a la casa y no hacer un divorcio. ¿Ok? ¡Soy enojado! ¡Ya! 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 ¡Ok, chicos! ¡Vamos a ver! Tengo 15 años. ¿Tengo 15 años? Eso es muy... Yo no sé qué bebé ya deje mi novia. Creo que me voy a hacer un divorcio. Porque creo que mi novia es solamente ella... Quiero a... Quiere a mi... Herm... 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 H... 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 En la vida real, él está en el canapé. En la vida real, él está en el canapé. En la vida real, él está dormiendo. Comiendo. En la vida real, él está aquí. En la vida real, él ya cree que, 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 ella no sabía eso. En la vida real, él ya cree que, ella me está respondiendo como un bebé. En la vida real, él ya cree que, ella no sabía eso. ¿Qué? 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 closest then en la vida real, la vida real, la vida real. Algo de mí Y tambien yo esta trabajando para atender la IK Esa puta madre Con tu espera, vamos a hacer un divorcio ahora Que? Que te pasa a hablar con mi mamá asi? Ella es mi esposa Tu ya no eres mi esposa Deja mi mamá tranquila, oye Deja mi mamá tranquila Deja mi mamá tranquila Deja mi mamá 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 Deja muñales Reveillez-lo Ter wifi Deja mi mamá Deja dobows Eso te lo fue, pero el manito y tú lo compro de él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.